Chile tuvo que cerrar los ojos al universo. Desde fines de marzo, todos los observatorios levantados en el árido norte del país, que concentra casi la mitad de la observación astronómica mundial, detuvieron sus operaciones a causa de la pandemia. Los observatorios de la ESA ahora mismo están en modo seguro, porque la seguridad de la gente trabajando en los observatorios es la prioridad, y esto significa que hay un número muy, muy pequeño de personas que están básicamente cuidando del observatorio, pero no se están realizando ninguna observación astronómica. Por ahora, los científicos se concentran en procesar la infinidad de datos recopilados durante las largas noches de observación acumuladas. Pero con peticiones que rebasan la capacidad de los observatorios, las extensas semanas de paralización significarán un retraso importante en las investigaciones, especialmente para los científicos jóvenes que trabajan con tiempos ajustados para obtener sus grados de doctor o aplicar a algún empleo. Será un retraso significativo. Observamos alrededor de 4.000 horas cada año en el telescopio ALMA con el rayo de 12 metros, y si nos desconectamos y el apagado dura seis meses, entonces son 2.000 horas de observaciones que se pierden. Además, las semanas de paralización también podrán ocasionar la pérdida de importantes oportunidades de observación de fenómenos transitorios, como los brotes de rayos gamma. Cualquier BRG o supernova que ocurra mientras estamos cerrados no podremos observarlo. Significa que hemos perdido la oportunidad de observarlo, porque se vuelve muy brillante si se oscurece muy rápido. Así que hay oportunidades así que se pierden. El desierto de Atacama es un lugar privilegiado debido a las condiciones que ofrece para la observación nocturna, con una atmósfera limpia, escasas lluvias y baja humedad durante la mayor parte del año. Aquí se ha levantado, por ejemplo, el telescopio óptico más potente del planeta, o el gran conjunto milimétrico-submilimétrico de Atacama, ALMA, que con sus 66 antenas es el radiotelescopio más avanzado del mundo.